Oración de la noche, Padre Eterno, te doy gracias por el día que termina. Gracias por cuidar de mí, mi cónyuge y mis hijos. Gracias porque tú nunca nos has abandonado. Y aunque quizás tuve un largo día, te alabo, te agradezco, porque aún estoy con vida y salud. En esta noche, antes de dormir, te busco con todo mi corazón. Clamo a ti con esta oración. Te necesito, Padre amado. Necesito tu ayuda y tu poder. Solo tú puedes cargar con todo esto que me agobia. En este momento, te entrego mis problemas, mis tristezas, mis dolores, mi ansiedad, mi depresión, mi preocupación, mis pensamientos y todo mi corazón. En esta noche, te pido que me socorras. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame una noche tranquila. Que yo pueda descansar bien y que tenga un sueño grato. Descanso en ti. Descanso en tu amor y en tu paz. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tú me has dicho que ponga todas mis cargas en ti y tú tomarás el control. Te entrego todo en esta noche. Al cerrar mis ojos, solo podré descansar en tu presencia. Confiaré en ti que tú me cuidarás y me renovarás mis fuerzas para el día de mañana. Gracias porque eres fiel y tú siempre estás conmigo. Gracias porque puedo dormir tranquilo. Porque tú me sustentas. Yo me acosté y dormí. Desperté. Porque Jehová está conmigo. Te amo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por otro día más de vida. Gracias por ser tan bueno conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Querida familia de Voz Aliento, les invito a suscribirse y a bendecirnos con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenas noches y Dios les bendiga.